Hola, te tengo tres noticias con buenas energías. Los equipos de responsabilidad social empresarial y educación al cliente de SENS visitaron escuelas beneficiarias del proyecto Iluminando los Sueños de la Educación Construimos Paz. En esta jornada se desarrollaron talleres educativos con los estudiantes y padres de familia para contarles sobre la importancia de la energía renovable. En el marco del proyecto Iluminando los Sueños de la Educación, Centrales Eléctricas del Norte de Santander instala cinco soluciones solares fotovoltaicas en sedes rurales del corregimiento de Las Mercedes, municipio de Sardinata. En los talleres educativos que estamos desarrollando en estas sedes rurales, buscamos que los niños aprendan temas como energía solar fotovoltaica, riesgo eléctrico, contribuyendo así a que también se les dé un buen uso de estas soluciones solares fotovoltaicas. SENS se vinculó en la segunda feria laboral y empresarial organizada por la Universidad Simón Bolívar. El gerente general de SENS, José Miguel González Campo, participó en el conversatorio Los Profesionales que Necesitan las Empresas Hoy. Además, la empresa se vinculó con UNESTAN para brindarles información a todos los asistentes sobre nuestras ofertas laborales. Estamos muy felices de acompañar al Unisimón en la segunda versión de la Feria de Empleo. Hoy SENS se encuentra acá con un stand dándole a conocer a las personas que se acercan, las vacantes externas que tenemos para ustedes, también vacantes para personas con discapacidad. Entonces, acá les explicamos todo el proceso de inscripción, qué deben hacer, cuál es el proceso de selección de nuestra organización, resolver cualquier duda que tengan. Y estamos completamente preparados para recibirlos en nuestra gran empresa, la cual está certificada como un buen lugar para trabajar. En el marco del plan de inversiones de SENS, la empresa desarrolla un importante proyecto de remodelación de redes en el barrio Sevilla de la ciudad de Cúcuta. De esta manera, fortalece la calidad del servicio de energía y garantiza las distancias de seguridad de la infraestructura eléctrica. Realizamos la reposición de redes de media tensión en aproximadamente un kilómetro y de baja tensión en aproximadamente 1.5 kilómetros de red. Allí realizamos una inversión de 400 millones de pesos aproximadamente. La idea era ejecutar la reposición de redes con el fin de garantizar la calidad, continuidad del servicio a nuestros usuarios y garantizar el cumplimiento de distancias de seguridad estipuladas en el artículo 13 del RET. Estas fueron las tres noticias con buenas energías. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.